Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno mi gente linda, estoy aquí agradecida con el de arriba, pero el de más arriba. Mire gente, es que hay cosas que pasan increíbles, pero ciertas, ¿verdad? Uy, moscas, fuera, alejada de mí. Mire gente, a veces las bendiciones llegan a nuestras vidas cuando menos las esperamos y cuando no lo imaginábamos. Fíjense que no sé si ustedes recuerdan del video de los pabellones que fuimos a regalar, ¿verdad? Que una linda amiga mandó a regalar, yo solo los fui a entregar. Y el último pabellón me quedaba uno. Bueno, entonces yo me acordé del niño, de ahí un niño que es incapacitado creo que le llaman, no, discapacitado. Ay, descapacitado, yo no les digo pues que, ay Dios mío bendito. Vaya, este, yo fui a dejarle una, este, un pabellón a él, ¿verdad? Y pues, no sé si muchos de ustedes vieron el video donde el cipote, bueno ya es muchacho, ¿verdad? Pero, pues él tiene esa enfermedad, el pobrecito, él no puede caminar, él está postrado en una cama, en una silla de ruedas y lo cuida su abuelita. Entonces, este, el último pabellón yo dije, este pabellón, me acordé de ese muchacho, se lo voy a dejar a él, dije yo. Miren cómo es Dios de lindo, cómo trabaja Dios de precioso, de bello, de maravilloso, Dios es lindo. Fui a dejar el pabellón y pues lo, lo, lo foqueé, ¿verdad? Y fíjense gente, es que a los diguitas creo que fue rapidito, solo subí el video y una linda amiga se, se comunicó conmigo. Y me dijo, Jenny me dijo, este, quiero, me dice, regalarle una silla de ruedas a ese muchacho. Miren gente, yo sentí una gran emoción y gran contentura, ¿verdad? Porque les digo, cuando a alguien le llega una bendición, yo me alegro gente, Diosito sabe que le estoy diciendo la verdad y que soy sincera en lo que yo le digo. Yo me agarro una gran emoción y yo venía súper contenta, contentísima y le digo a Don Nelson, miren Don Nelson, le digo yo, no sé si fue rápido, como a los tres días o dos días, no me recuerdo. Miren Don Nelson, como el Diosito es lindo, le dije a él, ¿verdad? Como Diosito es maravilloso, un ratito, o sea, un medio foquión, porque he cocinado cheles, miren como ando. Un medio foquión, ¿verdad? Que yo di y vieron al muchacho, vieron al muchacho, porque ya eso fue la terminación del video. Un medio foquión y lo vio esta linda amiga y me dijo, este, Jenny, quiero regalarle, este, una, este, ¿cómo se llama? Una silla de ruedas. Les digo, yo me sentí muy contenta y pues fui, ¿verdad? Donde la señora, la abuela, y le dije yo que, que, que cuál silla de ruedas, este, porque él usa dos, dos sillas de ruedas. Una para cuando él sale y una para estar ahí, porque está así acostado. Y la que sale, eh, es diferente, son dos. Entonces la señora me dijo, ¿verdad? Entonces vine yo y hablé con mi amiga y le dije yo, entonces, ¿qué creen, gente? Luego me dijo ella, ¿verdad? Yo la vi en una página, porque ella me dijo que cotizará los precios. Yo la vi en una página y pues cotice el precio y se lo mandé a ella. Y me preguntó que cuánto valía el viaje, porque yo tenía aquí la traje de Sonzón a San Salvador, gente, a San Salvador. Entonces yo le dije que los viajes andan entre 80 y 70, porque eso cobra un viajero para Sonzón, para San Salvador. Pero si era de todo el día, porque teníamos que andar buscando la silla de ruedas. Si es todo el día, pues pueden cobrar hasta 100, ¿verdad? Entonces yo le dije a ella que 80, 80, le dije yo, ¿verdad? Porque dije yo, pues, vamos a ver que nos lleven por 80. Luego me dijo ella, fíjese, me dijo que yo voy a ir a El Salvador, me dijo. Estoy pensando algo, porque ella me había dicho que me mandé el dinero. Estoy pensando algo, me dice. Mejor, me dice, el dinerito que vamos a ocupar para el transporte, se lo regalo, me dice, va. Ella me dijo que me lo iba a regalar, gente. Entonces, vaya, yo le dije, está bien como usted diga. Lo hacemos como usted diga, porque yo respeto lo que mi suscriptor decide, ¿verdad? Como usted quiera, amiga. Pero yo le dije a ella, bueno, no sé si lo pensé o se lo dije. No, yo se lo dije. Yo le dije, vaya, le dije yo, con ese dinerito, gente, es porque yo no crean que yo no necesito. Sí necesito, yo necesito. Pero como yo les digo, yo veo la necesidad y sé donde hay necesidad. Entonces yo dije, ese dinerito, dije yo, mejor le compro unas cositas al muchacho, le dije yo. ¿A qué le vamos a llevar la silla? Con ese dinerito le compro unas cositas. Vaya, ahí vea usted cómo hace, me dijo ella. Pues que creen, el día llegó. Ella vino este día aquí. Vino con su linda familia, sus dos hijas y su esposo. Aquí estuvimos compartiendo, pasándola bonito. Créanme lo que, gente, muchos se equivocan. Muchos me juzgan. Pero piensan que yo me alegro solo porque vienen de Estados Unidos. No, yo me alegro que haya gente que me tenga precio. Eso a mí me alegra, me alegra de una manera que ustedes no tienen idea. Me siento muy, pero muy, pero muy feliz, ¿verdad? Porque siento el aprecio que me tienen. Siento el aprecio que me tienen. Entonces, porque yo, gente, yo recibo a todas las personas igual. Si vienen de El Salvador, igual. Si son de lejos, igual. Si son de cerca, igual. Yo para mí todas valen igual. Todas y todos. Ah, bien, a ver. Lleva cinco dólares, mi amor, que yo creo que las cosas traen. Las que yo encargué. Este, yo atiendo a toda la gente igual. Entonces, créanme que yo me alegro tanto, gente. Pero de verdad se los digo de corazón. Cuando alguien le da una bendición a alguien. Vieron qué bonito siento yo. Otra vez sentí bonito. Entonces, pues, ella vino el día de ahora. Como les digo, compartimos. La pasamos bonito. Muy bonito. Espérenme, gente, que aquí me está pegando el sol, Chalita. Ay, pero qué tan moca. Hijas del may, me desesperan. Me desesperan, Chale. Les digo, compartimos bien bonito con ellas. La pasamos bonito. Su esposo, una persona súper linda. Todos bien lindos, ¿verdad? Así que, mi gente, les digo. El día llegó. El día llegó de que vinieron las personas y nos trajeron la bendición. Así que, pues, y no crean que fue bendecido solo este muchacho. No se crean que solo él fue bendecido. Porque yo le voy a comprar unas cositas. Miren. Voy a hacer así, miren, gente. Voy a hacer así. Voy a ir a comprarle. Le voy a comprar algo que él se coma. Unos juguitos, lechitas, confle, galletitas, cositas, valguritas para él, para el niño. Porque, como les digo, ella me había dicho a mí que, o sea, que ella me iba a dar ese dinero. Entonces, pues, mejor se lo doy a usted. Pero yo quiero dárselo. Bueno. Ahorita. Yo dije eso en el principio. Miren cómo es del lindo Dios. Yo dije eso en el principio. Le dije a ella. Pero ahora, ella, cuando vino, me dio la silla de ruedas. Me dio los 80 dólares. Y me dijo, aquí está el dinero para que usted vea qué hace con el muchacho. Y me dio una bendición a mí también. Esto es suyo. Esto es de canecho. Y le voy a dejar 50 dólares a la mamá de la Camilita. Imagínense todos los que fuimos bendecidos por Dios. Porque si ella me hubiese mandado el dinero para la silla. Ahí, ¿verdad? El dinero en la silla. Y los 80 dólares del viaje. Pero ella, lo decidió ella. No lo decidió, gente. No estuve en mi mano. Yo hago, como le digo, siempre he hecho lo que usted me pide. Lo que usted me diga. Yo le acepto lo que usted me diga. Si usted me dice, haga esto. Y yo lo hago como usted me dice. Entonces, ya cuando ella me dijo, yo voy a ir a El Salvador. Y yo voy a ir mejor. Yo se la llevo. Bendito Dios. Dije yo, está bien. Y pues de paso, como les digo, la pasamos bonito. Pues entonces, gente, me dijo ella. Aquí tengo la platita. Aquí la tengo. Uy, uy, uy. Aquí tengo el envolviedito. Miren. Aquí tengo 50 para Canecho. 50 para la Juanita. Y... Está lo mío. Y también este... 80. Miren. Estos 80. Me los dejó ella, ¿verdad? Yo le voy a comprar, como le digo, las cositas al muchacho. Pero estoy pensando algo. Le voy a dejar en efectivo. Le voy a dar esto. A la señora. Porque el muchacho, pues, a veces quiere su galugurita. Y a ella le cuesta mucho. Porque... Mira. 30 dólares. Eso lo puedo dar en efectivo. 30 dólares. Y pues... También aquí, ¿verdad? Tengo mi bendición. Uy, se me fue un billete, Chelo. Y... Este es lo de la Juanita. Espera, gente, que se me fue un billete. Se me fue la que tanto adoraba. Pararara, tararara, 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 miren. Aquí lo tengo. Ya voy a llamar a Canecho. Allá afuera anda. Y lo de la Juanita. Les quiero mostrar la silla, gente. Les quiero mostrar la silla. Ah, el pelote que va hacia afuera, que no se manda. Mira. Miren. Miren, gente. Aquí está la silla de ruedas. Miren. Miren. Qué bendición más grande le va a llegar a este muchacho. Como les digo, cómo es Dios de lindo y cómo Dios trabaja, ¿verdad? Cuando uno tiene la necesidad, Dios mira. Dios mira dónde está la necesidad, gente. Y miren. Solo le puse a la cámara como unos dos o tres minutos. Y miren cómo Dios le mandó la bendición. Miren. Gente, viene completamente nueva, sellada. Miren. La voy a sacar para que ustedes la vean. Y luego se la voy a volver a cerrar, ¿verdad? Pero igual la vamos a sacar para que el muchacho la estrene. ¡Ay! Vaya, miren. Completamente nueva, gente. Miren. Miren qué bonita. La silla está muy accesible. Miren. Miren. Qué preciosa, la verdad. Yo me siento muy contenta, como les digo. Me siento muy feliz. Muy feliz. Ahí está. Miren. Me siento muy feliz que el hecho de que yo comparta mis videos con ustedes, pues Dios toque los corazones, ¿verdad? Porque déjenme decirles que esto lo hace Dios. Esto no lo hago yo. Esto lo hace Dios. Porque Dios conoce los corazones y conoce las necesidades de todos. Y miren cómo esta silla llegó hasta la casa, miren. Re bonita. Contra bonita, miren. Bueno, la voy a meter a la caja porque no la quiero enchucar, gente. Solo la saqué para que ustedes la vieran. Imagínense. Imagínense cómo Dios es de bello, cómo trabaja Dios, ¿verdad? Va a tener su silla de ruedas bien bonita el muchacho. La verdad. Dios es lindo, ¿verdad? Y como les digo, o sea, qué bonito es que pues yo pueda hacer, ¿verdad? El puente. Porque sí soy el puente, gente. Soy el puente. Ay, viene el agua, chale. Soy el puente, ¿verdad? Y este, para poder este, que los videos lleguen a su casa y pues usted ve la necesidad y a usted le nace hacerlo. Porque, miren, gente, es tan bonito, pero tan bonito regalar algo cuando a uno le nace. Se siente una llenura, una felicidad poder regalar algo que a uno le nace. Con que yo me siento contenta y bien feliz que yo no soy la que estoy dando el regalo. Y yo me siento muy contenta que a través de mi video le vaya a llegar esta bendición a él. Créamelo, gente, que me siento tri, feliz y contenta. Y nuevamente, ¿verdad? Agradecerle a esta familia hermosa, ¿verdad? Que han, este, mandado esta gran bendición. Yo voy a ir a comprar la comida. No voy a comprar cosas de comida. Voy a comprar, gente, cosas de, ¿cómo se llama? De, 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 calguritas, por decirle así. Una calgurita para el muchacho, para que él pase comiendo ahí, ¿verdad? Unos juguitos, que son cositas que él necesita. Lo más lechita, confle, que yo creo que eso le puede gustar a él. Y le voy a dar en efectivo 30 dólares a la señora, como les digo, para que cualquier cosita que le quiera comprar al niño, ahí le van a servir, ¿verdad? Así que, gente, ahorita, este, también voy a, a llamar a, a Don Nelson, porque a él le mandó, le dejaron 50 dólares, ¿verdad? Lo voy a llamar, ¿qué anda, gente? Yo se lo pague a esa, a la suscriptora que me trajo este billetillo. Eso, vaya Canecho. Ahora, ahora viene Canecho. Vaya Canecho. También a usted, ahí parece, ahí. Bueno, aquí, más bajito, me siento mejor. Así quiere, entonces, siéntese. Gentao, ahí anda trabajando Canecho. Así, así me voy más chiquito, ya. Ahí está. Vaya, este, bueno, usted vio, ¿verdad? Las lindas amigos que vinieron, Canecho. Y me dijeron que le entregara estos 50 dólares. Así que aquí se los doy. Bueno, muchísimas gracias por esas lindas amigas que han venido a conocer a la señora Vergona, pues. Le damos primero gracias a Dios, ¿verdad? Que con bien nos trajo al país, a El Salvador. Y primero Dios, pues, le doy gracias también por esta gran bendición que me ha regalado, pues. Démosle gracias a Dios, pues, porque Jenny tiene su canalito de YouTube y siguenle apoyándola, apóyenla. Lleguen hasta que Jenny, hasta los 100 mil, hasta los 10 mil, apóyenla. A los 100 mil, Canecho. A los 100 mil y siguen viendo los videos que nosotros hacemos. Bueno, que otra gente hace también, porque toditos los que tienen canales de YouTube, los youtuberos, pues. Gracias, que Dios los cuide, que Dios los bendiga por siempre y sigan adelante. Y yo, Canecho, con la señora Vergona, gracias por esa linda bendición que me ha regalado esa linda amiga que vino aquí a conocerlos a nosotros. Dios se los paga. Bendiciones. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga por siempre, a donde quiera que estén, a donde quiera que se encuentren. Dios va con todos ustedes. Así es. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jenny. Ahí estamos, Canecho, Canecho. Vaya, para que le vaya bien. Ahí estoy haciendo un trabajito. Es que Canecho por ahí está trabajando. Pero lo llamé para entregarle su dinerito, porque la amiga me lo dio a mí y me dijo, se lo da a don Nelson. Entonces yo ahí lo entrego. Miren, gente, yo no sé cómo hay personas que a veces dicen que yo no entrego lo que me dan y que no sé qué. No, gente, yo soy una persona que lo que no es mío, no es mío. Se me fue la que tanto adoraba. Miren, gente, que me toda mechuda. Yo no sé por qué esté mi pelo, se me salen los cutucos, se me salen chelitas. Miren, ve. Miren, ya va a ver, miren. Allá viene la Cami. La Juanita, le dije que viniera. Miren, ya van a ver que viene. Le llamé para que viniera tres centavitos. Este es una gran bendición para ella. Ya ven que pues ella, bueno, a todos nos cuesta ganar los billetillos, pero esa mujer ahí pasa por darle de comer a sus chiquitines. Ahí pasa todito a la mañana parada haciendo sus tortillitas. Hola, chalita. ¿Cómo estamos? Esta belleza de mujer. ¿Cómo estamos, mi bicho? ¿Mande? ¿El jardín le enamora? Hola, mi viejón. ¿Cómo estás? Bien, mi viejo. Buena. Buena, ahí le está esperando la silla. Siéntese, señorita. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha tratado a la suerte? Bien. Un poquito de dolor de cabeza, pero aquí estoy... Enfermando. Ay, mi viejo. Es que usted siempre padece de dolor de cabeza. Pero... ¿No tomó pastillas? Me pasa, dijo, con... Bien, pero... ¿Qué hijo lo puedo tomar de esas aspirinas fuerte? Mire, y Juana y no ha probado. Bueno, yo tengo unas pastillas que a mí me trajeron. Se llaman... Tylenol. Algo así. Viera qué buenas son. ¿Y ahorita ya tomo pastillas? Sí, me acabo. No, ahorita no. Sí, pero ya rato. Porque no puede tomar ahorita. En la mañana me tomé una. Si quiere, probemos. Y le voy a dar de esas. Y si le quita, lo voy a ver y le consigo un botecito. Este... Abby, pasame el botecito de la planta. Porque el problema mío es que hay una que me molesta la gastritis. No, esta no. Esta no hace daño. No, no. Toma el botecito. ¡Purebe! 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 Oye, Abby, que hay pastillas para las migrañas. Pero si quiere... Esta no le hace daño. Esta pastilla es buenísima. Tiene que ser dos, me dijeron. Para que le quiten... Le voy a dar el agua, espérenme. Para que le quiten el dolor, tiene que ser dos. Y me dice, si se le quita... Ya la hicimos. Y si no la le quita... Ya vengo. Bien, ya vengo. Uno, dos, tres, ya. Eso no le lleno, hombre. No está cayendo bien, ya está cayendo. ¡Sí! Le llegó mal el olor. Buenas. Buenas. Arriba, aquí está la reina. Apure, espérenme. Está cayendo, ¿verdad? Me empiezas acá, ¿eh? Ahí hay un día de cinco. Comprale y quieran a los niños una, una. Ahí es chula. ¡Ah! Acá ya me lo devanaste. Ay, ya está bonita. ¿Para dónde va? Ah. A un... Al... Ceres se la van a regalar. ¿A cómo se llama? Eduardo. Bien bonita, ¿no? Bien chula está. Vaya ahí, comprele. Comprele la cama y pregúntale a quien quiere. No, hombre de Dios, que le caigan bien, señorita. Es que, es que mire gente que esta Juana toda la vida ha padecido de esa migraña, ma Juana. Uy, ya tengo, quiero ver. De la edad de José. Vengo a estar padecido. ¿De la edad de José? Sí. ¿Cuál? Un tiempo, mire, cuando estaba, tenía pequeñito, como de año o 12, me cayó un, como, que me secó la piel, pero seca. Ya he visto los carrojos cuando se pelan, así, la piel, pero seca, seca. De verdad. Aquello, pero gritado. Y así me puse también, bien fechita. Y me llevaron a pasar consulta, me dijeron que me estaban secando los, no sé, los líquidos que le pasan a uno por aquí, no sé, por dónde, de los nervios. Era lo que se me estaba secando. ¿Y por qué le agarran los dolores? Pero de este olor de cabeza, ya pasé varias consultas, cuando me quiso caer derrame, igual, del mismo, pero es por el mismo olor de cabeza. Ya el dolor de cabeza en vez de... ¿Cómo lo querés, iba? No, me quita, pero tampoco, más o menos, poco a poco. Ay, no, Juanita, está fregada. Vaya, Juanita. Entonces, yo la hice llamar aquí, la hice llamar, la hice venir, porque la escritora que vino le dejó esos 50 dólares, la que mandó a regalar la silla al niño, también dijo que la quería bendecir a usted, y le dejó esos 50 dolarucos. ¿En la que vino hoy? Sí. Así que le doy las gracias a nuestra amiga que le dejó la bendición. No, pues, primeramente darle gracias a Diopa, porque si más se acuerda de lo que la gente me bendició cuando estaba enferma la niña, como para ir pagando yo las cuotas, a veces yo no tenía el agua que yo iba prestando, entonces, hoy saqué los pulmios, 50 dólares. Y le digo yo, mire, yo le voy a pagar lo que le debo, me dice ella. Bueno. Me dijo, sin nada, me dice. Yo sabía que yo sí me quedaba sin nada, me quedaba cero, pero digo yo, pues, no que sea la voluntad de Dios, porque yo tengo que pagar este dinero, y que yo voy a decir más allá, mi trabajo va a aumentar, es mentira. Y le digo, no, ya que ahorita se lo voy a pagar. Y mire, ahí le dieron. No, le digo, agárrelo, duermo más tranquila yo, sabiendo que ya le pagué este dinero. Y decía yo, solo Diosito sabe cómo voy a hacer, decía yo, pero lo voy a pagar, y yo con Dios ya la tengo tranquila, ya decía yo. Que ya no debo. Y era lo último ya, porque ya, si se acuerda, yo le dije que eran 200 dólares los que yo le iba a prestar, solo de, para a veces ir a prestar cosas. Ah, que usted me contó, es cierto que le debía. Esto, gracias a esas bendiciones que me llegaron así por poquitos, por 50, por 25, le fui pagando, y a hoy le daba los últimos. Era el último, que yo lo fui a ver, todavía la cartera, abrí la cartera. Es que mire gente, ella me contó que debía 200 dólares a una amiga, y me dijo la vez pasada, cuando la niña la enfermó, que pues que no tenía, que tenía deudas, cuando le empezaron a mandar, entonces dice que le fue pagando a la amiga de 50 y 25, y hoy le pagó a los últimos 50 que le debía, y se quedó sin nada. Y yo veía mi cartera, y decía yo, por algún atraso, decía yo, como voy a hacer, pero Diosito sabe, decía yo, como voy a hacer, yo sé que Diosito bendice, decía yo, y nunca me ha desamparado. Y mire, saqué los 50 dólares para pagarle a la mujer, porque yo sabía que yo me quedaba, como dicen, a cero. Y me ha cruzado, porque solo lo poquito que yo voy sacando es para la comida y ya para otro gastito. Y me quedo sin nada, pero Diosito sabe, decía yo, como voy a hacer para salir de, y mire. Ahí le llegaron. Ahí me cayeron los 50. Gracias a esa linda persona, dijo pues que Diosito me la cuide, me la bendiga, y pues, le agradezco de todo corazón ese buen gesto que ella tuvo, ese gran corazón enorme que ella tuvo, para dejarme esta bendición, porque es una bendición, son bendiciones que a uno pues le caen a veces. Vaya, mire, pagó su deuda, pagó su deuda, y siempre tiene los 50 dólares, o sea, va a dormir tranquila, y va a dormir con unos centavitos. Yo veía mis carteritas, y decía, si no tengo ni un dólar, ya decía, ¿qué voy a hacer? Pero pago, decía yo, esa es mi tranquilidad, porque ella todavía me dijo, no, si no tiene, no me lo paga, me lo paga, no, yo duermo tranquila, yo lo pago. Porque sé que he pagado, y eso ya es una carga que uno... Ah, es cierto, cuando uno paga. Pagando lo que uno debe, y yo, aunque me quede sin nada, le dije yo, Diosito, sabes cómo voy a hacer, y cabal, mire, ve, ya ahora, voy a ver mi carterito, el que saqué de aquí, gracias a esa linda persona, que Diosito me la cuide y me la guarde, dijo, me la bendiga siempre, en su trabajo, con su, con su familia, dijo, con su familia, muchas bendiciones para ella, y gracias de todo corazón. Yo me alegro, la verdad, yo me alegro, Juanita, créame lo que, yo me alegro cuando alguien le regala algo a usted, al que lo necesita, yo me alegro, yo me siento bien con todo esto, porque digo yo, no soy yo la que estoy dando la bendición, pero al menos soy el puente, soy un puente, soy un puente, ¿verdad? Es un medio para decir, porque mire pues, como, espérate, no, cuando, con eso de la casa, como empezamos ya, Jenny, yo, cuando empezó la niña, yo decía, y yo estoy con eso, pues, la niña, el 4 de octubre cumpleaños, y yo he decidido hacer un culto, en agradecimiento, para darle gracias a Dios, de todas las bendiciones, pues, que la gente me apoyó, no me dejó sola, porque fueron unos momentos bien duros para mí, de detenerlo, que yo pensé que, pues, la niña no la iba a contar, porque como estaba, no, hombre, yo no dormía en las noches, y mire, gracias a Dios, qué mejor momento que el día que ella cumpleaños, va a hacer un culto, va a hacer un culto, está bueno. ¿Cuánto, cuándo cumpleaños? El 4 de abril, de octubre. Uy, cuántos años cumplí, bicha. ¿Cuánto? Diez. ¡Oh! No, ve, niña, usted está grande, y no se ha graduado todavía, muchacha. Señor Jesucristo. Está bueno, él, la mejor idea, hacerle un culto, Juanita, porque esa es una maravilla que Dios la va a bendecir. Diezito siempre lo bendice, y como, como me apoyaron, que es uno, es algo que uno dice, cuerta, a veces, Jenny, a veces uno dice, pues, bueno, tal vez apoyen la familia y no, Jenny, sabe, como digo yo, gente.